Vale, muy buenas noches, soy Miguel Iribar, bienvenidos a Cambiando de Tercio, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy tenemos con nosotros, bueno, a un colega, compañero de profesión, miembro de Pantomima Full, ahí lo estamos viendo ya, lo conoceréis por ser el canallita, el jaranoso, el del latineo, el que ha visto un paibón, el del riojita, el que no sabe lo que es scarf en español, el lobo de mar y otra mucha cosa ya que es el de verdad. Pero bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Alberto Casado. Un placer, hombre, ya ves. Un placer, señor. Buenadísimo de venir. Sabes que yo donde tú me digas. Claro que sí. O sea, me has dicho, me podías haber dicho vámonos por ahí y me voy seguido. Vámonos de fiesta y nos vamos. ¿Has preferido venir aquí? Pues ya está. Bueno, te he traído a beber, te he traído a beber y a hablar. Ya. Pero bueno. Sí, esta es la cervecita, ¿no? Sí, me pediste como una rubia normalita. Sí, es que no tengo ni idea. O sea, me mola la cerveza mucho, pero no tengo ni idea. O sea, no sé qué es una IPA. Me dijiste IPA, ¿no qué es una IPA? O sea, sé que es una movida que da para vídeo de pantomima. Sí, exacto. Pero no sé qué es. O sea, cuando se haga el vídeo tendría que informarme primero. Claro, claro. Es que el otro día, de hecho, creo que lo dije. Digo, es que mi nivel de cerveza no da todavía ni para vídeo de pantomima. Yo no sé lo que es. Hombre, IPA es Indian Pale Ale, que es, bueno, un tipo de cerveza, pues, amarguita. Yo no tengo ni puta idea tampoco. Vale. He llegado a saber que es Indian Pale Ale. Igual me he bebido 50, pero es verdad que no sé decir mucho más de la cerveza. No doy ni para un pantomima. No da ni para pantomima, pues nada. No, no doy. Estás verde, entonces. Ni para un pantomima. Y esta es una Casimiro Mao, en honor a Casimiro, que fue como el... No fue el fundador realmente, que había un tal Casimiro Mao. Es como el Ronald McDonald de Mao. Sí, lo que pasa es que este debe ser como el abuelo o bisabuelo, que tenía una fábrica, es un francés que vino y tenía una fábrica de papel pintado. Esto sí lo he mirado en Wikipedia hace un rato. Tenía una fábrica de papel pintado y los hijos montaron una fábrica en la calle Amaniel. De hecho, esta cerveza se supone que conmemora y es en honor a la primera fábrica de Amaniel. Montaron una fábrica de hielo y cerveza, pero ya la empresa era Los Hijos de Casimiro Mao. Ah, vale, vale. El original Mao... O sea, que a lo mejor sabe como la primera cerveza. Sí, sí. Te imaginas que sabe muy mal, tío. Está caducadísima. Caducadísima. Desde 1890 hasta ahora. Es verdad que tú tienes tus puntos y varita, pero no eres cervecero... Sí, o sea... No tienes tontería con la birra, vamos. No, no, no. O sea, que me encanta la birra, pero ya te digo que es que te hubiese pedido una Mao y hubiese quedado un poco... O sea, no daba ni para comentarlo. Ya, 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 pues bueno, vamos a ver qué tal, por lo menos. Pero está buena, ¿eh? Está. Es que una... Sí, una cerveza normalita, rubia, me mola. Me molan todas. Sí. Luego las que no me molan nada son las artesanales. Ya. De hecho, me dan asco, tío. Son... Me parecen una puta mierda todas, ¿no? Pero no crees que a lo mejor con los artesanales... Se supone que están mejor, ¿no? A ver, no. A mí tampoco. A mí es que tampoco, pero creo que es por... Pero... Creo que es como cuando digo que no me gusta el teatro. Que en el fondo dices tú, a ver, alguna te gustará... Tú dices que no te gusta el teatro, como... Yo soy de los que... Como cita. Sí. Como entrecomillado, no me gusta el teatro. Yo digo muchas veces que no me gusta el teatro, pero es porque cuando me han llevado... Me parece honesto, ¿eh? Porque al final es verdad que si lo pienso, quizá a mí tampoco. A ver, yo por... Simplemente por estadística, un mogollón de veces he tenido que ir al teatro. Me acuerdo cuando he sido redactor de Noches sin Tregua, de programa, nos tocaba muchas veces entrevistar a actores y íbamos a ver la obra. El 80% me parecían una puta mierda. Una puta mierda, ¿no? Honestamente. Sí, sí. O sea, que tiene que haber maravillas, pero también tiene que haber mucho aprovechado, ¿no? De... No sé. Sí. O es un discurso que no pillo. Ya. O sea, igual que la cerveza artesanal, a lo mejor la gente está acostumbrada a un sabor, a un amargor, a notar el lúpulo. O sea, no sé. La gente debe estar como acostumbrada a cosas y a mí también me choca, pero en realidad igual es que también es entrenar el paladar, no lo sé. Ya. A ver, yo he sido a sitios de cervezas artesanales y me han gustado algunas. A mí sí, no me molan, no me molan. Pero... Y el teatro, a lo mejor, yo creo que tampoco es que... Yo no he visto grandes obras, realmente. O sea, que sí que tiene que haber cosas que impresionan. Pero luego también... No recuerdas ninguna con especial cariño, ¿no? No, no, no. Pero luego me imagino que habrá mucha... Mucha gente que vive un poco de dárselas de... Hombre, tiene que haber un postureo en el teatro. Me gusta eso de la escena. Toda esta mierda tiene que haber mucho flipado. Es que tiene que haber mucho flipado. Y... A ver, es que es lo que te digo. Después sí que es cierto que ves obras que dices, hostia, pues están bien. No sé, alguna de estas que hacen en el pavón los kamikaze y tal. Ya, no he ido a ninguna de esas, que son las como las que lo están petando ahora. Yo sí que me vi una... Más intensas y tal. Y la verdad es que estaba guay. No puedo decir que estuviera mal. Y tienen otras que a lo mejor no he ido a ver y que la gente habla maravillas. Pero es verdad que siempre hay algo, sobre todo cuando vas como a ciegas, hay algo que no me mola nada. Y ya cuando vas a estas que son como para más gente mayor... En plan de humor, de comedieta española, rollo Burundanga. Burundanga sí. Bueno, Burundanga no la he visto. Pues yo sí la vi, tío. ¿Y qué tal? Pero no, la vi... Te dio puto bajón, ¿eh? En mi defensa es decir que la vi gratis. Ya. Porque me invitaron... Había una obra antes y después estaba Burundanga, que lo reventó. De hecho, esa obra creo que sí, incluso. Yo creo que puede seguir. Pues... Que son como estas, como La Llamada, ¿no? Que son como muchas que lo petan. Sí, La Llamada. No, Burundanga, a ver, a mí no me gustó. No, no. O sea, la respeto. Valoro el esfuerzo y desde luego me gustaría ser el que lo ha hecho porque debe haberse hecho rico. Pero a mí no me... Era todo gente mayor, el público y... Pero eso supone... Es un humor que a mí no me atrae. Pero esa se supone que es de gente joven, ¿no? Que molan. Sí, pero claro. Es de gente joven, pero para gente mayor, yo creo. Es como... Es un humor ahí de... No sé. De... Como muy de padres. Y después yo creo que en esta profesión también hay un rollo... O sea, cuando nos juntan... Normalmente el que te recomienda una de estas suele ser colega de profesión. Y entonces a lo mejor conoce al actor, conoce a no sé cuánto. Entonces, al final es como, tío, vete que estás de puta madre. Y luego dice, a ver, si no hubieras conocido a nadie de la obra, a lo mejor no está tan de puta madre. Ya. Ya digo, yo de Burundanga no hablo porque no la he visto, pero que me da mucho... A ver, no te va a gustar, ¿eh? No, no. No vayas. No vayas. No pienso ir a Burundanga. Ya, ya, es que pues eso. Y esta es de las buenas, pero cuando vas, una de estas que son como... Recuerdo algunas que era como un caso de un mayordomo en una casa. Joder, es que ya que haya un mayordomo, ya una cosa de un mayordomo... Además, da la impresión de que quizá el 50% de las obras haya un mayordomo en una casa. Eso es lo que parece, sí. Si pienso en teatro, pienso en el mayordomo. Y un crimen... Una amadellave, ¿no? Sí, o un... Va a haber que renovarse, ir al pavón, ¿eh? Y después tengo muchos problemas porque eso de estar como lejos, igual por estar tan acostumbrado al cine, el simplemente estar... Que ya digo que esto creo que es una cuestión de puro formato y de acostumbrarte. El estar sentado en una butaca y ver que aparece una señora o un tío y empieza a decir Dios mío, ¿cuánta gente, cuánta gente habrá pensado lo mismo que yo en una situación como la mía? ¿Sabes? Ese punto a mí me dan ganas de irme corriendo, tío. No hay... Sí, sí, sí. No hay micro, no es una escena normal de una peli. Sí, sí, sí. Y ese proyectar me pone muy nervioso. Y no hay una actuación natural, en general. Para mí no lo es. Como tienes que actuar para el teatro, ¿no? Como teatral. Claro. Y es verdad que eso da una pereza brutal. Si no, estás metido en el rollo. Y cuando haces un silencio, ¿acaso no sé cuánto? Y escuchas como... No sé, me da como un rollo raro. Ya. Pues nada. No hay que ir al teatro. No hay que ir al teatro, menos a ver el show de Pantomima Full, que eso en un teatro. Sí, sí, a eso sí. A eso sí, coño. No, claro, porque eso no es exactamente teatro, claro. Es que esa es la movida. Bueno, tú lo has visto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo fui una de las primeras veces. Creo que no fui... Ah, ni siquiera en el teatro de la hora. En las últimas, no. Yo creo que os fui a ver en el Reina Victoria, una de las primeras. ¿Puede ser Reina Victoria? Sí, ahí, sí. Ahí solo actuamos dos veces. Era la etapa... O sea, no había ni vídeos ni nada. Pero había... Yo he visto con vídeos, creo, ¿no? Bueno, no, si me dices que no, no habría igual. Fueron dos actuaciones. La primera que... A ver, ni se llenó el teatro ni nada. Pero había gente, la mayoría conocidos. Pero yo os vi el teatro petadillo, ¿eh? El día que fui. Pero ahí como por Chueca. Un teatro que estaba como por Chueca. No. Yo os vi en su momento en el Alfil. Pero hace ya mucho más tiempo. Y luego será hace año y medio o algo así. O sea, pero en el Cofidis Alcázar. Ahí con... Es que... Que está en Sevilla. Sí. Ah, vale, entonces sí. Ah, sí. Ahí se va bien. Claro, es que era el Alcázar, no era el Reina Victoria. Sí, Alcázar. Os vi en el Alcázar. Sí, sí, claro. Y estaba petado y lo petaste mucho, vamos. De puta madre, sí, sí. Claro, claro. Vale, es que... Y recuerdo haber visto vídeos y cosas, por eso. Digo, yo creo que sí que había. Y en el Alfil lo viste también, de verdad. Y en el Alfil, que fuimos incluso con la gente de Comedy Central. Sí, sí, es cierto. Y... Y también había un sitio más pequeñito. Más tal. Otro rollo. Y era... Y obviamente no... Era otra cosa distinta a la que vimos luego. Sí, sí. O sea, que la que vi entonces sí era más o menos... Todavía no... Pero creo que no se llamaba la... Viste la buena. Vi la buena, ¿no? Viste la buena. Vale, vale. Viste la underground y la... Bueno, la underground. Hubo otra underground en el costelo, que fue la previa. Esa no la vi. Pero has visto... Sí, has visto la buena. No, no. Recuerdo la del costelo, que es cuando os conocí de copas. Que era como... Vina, venimos del costelo. Ah, en el Bullitzer, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, de esa sí me acuerdo. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, siempre pregunto si eres más de... Si el invitado es más de beber, de follar o de tener razón. Como ya debes saber, que yo sé que te has cascado unos cuantos problemas de estos. Sí, yo me he visto varios. Y creo... Supongo que la mayorita han dicho que de beber, ¿no? Pues sí. Que yo también tiro por ahí. Sí, ¿no? Sí, porque... Decir de follar queda mal, ¿no? A lo mejor, ¿o qué? Bueno, eh... Joder, sí, ¿no? O sea, decirlo y serlo. Porque... Bueno. O sea, que está muy bien, pero que considerarte... Soy de follar. Suena como muy mal, ¿no? Es de... Es un poco jodido, ¿no? De tener la razón, seguro que no. Porque en realidad no... O sea, no soy un tío que suela discutir ni... Ya, claro. No me... O sea, me da porque igual tener la razón. Tengo con beber. Como acto social. No como acto... Quizás como acto literal, si me dices... Entre tomarte un whisky cola... Ya. O acostarte con alguien que te mola... Ya. Prefiero la dos. Bien. No, lo bien razonado. Prefiero la dos. Se ha entendido. Como... Que nadie se confunda. Pero como plan... Pero como plan... Como plan de... ¿Qué te apetece más hacer en general? Te diría que... Ir por ahí. O sea, salir a tomar algo. Sí, salir es que... Es lo más llevadero, sí. ¿No? Bueno, pero está bien, por ejemplo, que descartes tener razón. Que hay mucha gente que ha apostado por tener razón, ¿eh? Y al final, si todas las veces que has bebido hubieses follado... Bueno. O sea, en vez de beber hubieses follado, serías un puto... Loco de estos... Un enfermo de estos rollo Tiger Woods. Y un súper dotado. Y un súper dotado. Sí, hombre, que no se puede... Pero sería rollo Tiger Woods, ¿no? Esta gente... Claro. Que la ingresan en clínica de follar. Ya, ya. Lo de la clínica de follar también me hace mucha gracia. De no, claro... Adicto al sexo, ¿no? Adicto al sexo. Es que me he follado a tres aparte del matrimonio y... Adicto al sexo. Soy adicto. Llámame loco, pero creo que las clínicas de adicción abundan donde las leyes matrimoniales, si te pillan con cuernos... Soy adicto a que me apetezca irme con alguien cuando me entras. Tengo un problema. Sí, soy adicto y cuando me aburro a follarme a mi mujer me quiero follar a otra. Claro. Pobre. Espero que se recupere, joder. Sí. Pobrecito. Lo que es la vida. Tío, me has rayado... Te he buscado en Wikipedia. Y me hace gracia el primer renglón. No sé que hay... No lo has mirado, ¿no? O sea, sé que hay una Wikipedia, pero no... Hace años que no lo miro. No sé que hay que ser el primer renglón. No, es que me has dicho que dice... Dice Alberto Casado Sánchez, Madrid, tatá, no sé cuánto... Es un cómico español. Punto. Y ya. Y ya. Como que no hay nada más que destacar, ¿no? No, o sea, quiero decir... Es un cómico español. Hay como una presentación siempre y luego ya viene como trayectoria o no sé qué. Hay como otro... Ah, pero solo pone eso. No, no, no. Pone más cosas, pone más cosas. El tema es que dices... Hay como un apartado. Y luego ya viene el siguiente de estudió ciencias de... O sea, comunicación audiovisual en la Universidad Europea de Madrid y tal. Viene esto, ¿no? Y luego en un máster de global media. Luego ya cuenta un poco la vida. Ah, vale. Pero el primer renglón... Es un cómico. Que caben muchas más cosas. Solo... Es un cómico español. Punto. Y ya. Y ya. Tajante. Tajante. He buscado a Robert Bodegas, coño, por ver un poco... A ver si había... Y claro, dice Roberto Fernández Cancela, conocido como Robert Bodegas. Dice... Es un cómico español. Punto. Hasta ahí igual. Pero de repente... Y seguido. Y dice... Adquirió popularidad con su participación en el programa de la ONU. El rey de la comedia. Fue guionista colaborador del magazine de no sé qué no sé cuánto. Hasta marzo de 2011. Ahí se queda. Bueno, pero ya has investigado un poco. Pero oye, ya te la has currado un poco. Es un cómico español. Es como que... O sea, no te intereso tanto realmente. Claro. No sé por qué lo has hecho. Claro, esas cosas las suelen hacer como fans. Es como si lo hubiera hecho un funcionario, ¿no? Claro. Hay un apartado de... Oye, tenéis que hacer a los cómicos. Fernando, te encargas tú. Claro. Y yo no le apetecía hacerme. Claro, claro. Me ha hecho. Pero al final es como si lo haces porque te mola la Wikipedia. Es verdad que... Sí. En que llame Rayeme busqué la de Goyo Jiménez también. Ponía más cosas, me imagino. Claro. Dice Gregorio Jiménez Tornero. Por si alguien no sabe cómo se llama al chaval. Gregorio. Gregorio Jiménez, de nombre artístico Goyo Jiménez. Y dice, es un humorista, actor, presentador y director español. Conocido por colaborar en la nueva... Pero sobre todo gracias a su faceta como cómico de stand-up comedy. Bueno. Sí, sí, muy bien. Te has currado cuatro reglines. Es un cómico español, me encanta, tío. Es un cómico español. Es un cómico español. Y bueno, estudio, sabes cómo no, ¿no? O sea, es como estar muy... Sí, tío. Como ser ese jugador del FIFA que tiene 60 de media, que te toca y ya está. Y pues ya está, es un jugador de fútbol, ¿no? Como... Sí, tío, porque... Es un jugador de fútbol y ya. Luego ya hay gente como cristiano del que te puedo contar cosas, pero... Sí. Este tío de... Pues eso, del amo de fútbol. Sí, juega a la pelota. Punto. Le mola jugar a la pelota. Sí, sí, joder. Sí, tío, por favor, que alguien se encargue de darle un poquito más de vida. ¿Tú tienes Wikipedia? Yo no. ¿No? Yo no llego ni ahí. ¿No? No, no. No sé quién se encarga de esas cosas. Vamos, yo no. La verdad es que no me he buscado, pero yo creo que no, no. Yo creo que no tengo Wikipedia. Joder, me lo haría tener Wikipedia. ¿Y página web? Página web, sí. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. Hostia. Hombre, no sé muy bien para qué coño tengo página web. Página web, tío. ¿Tienes fotitos ahí? Tengo fotitos, tengo el timeline de... Contacto, contacto. No, no, pero... ¿Vídeos? Tengo vídeos, tengo las colaboraciones en Jotdown, tengo... Ah, joder, muy bien. Tengo como... Muy apañado, ¿eh? Tengo hasta frases mías que van como... Apareciendo y desapareciendo. Ah, hostia, qué currado. Sobre una foto. Hostia. Mía actuando. Y el timeline de Twitter... Ah, joder, muy bien. ...al lado y luego un calendario con las actuaciones que yo debería actualizar y no las actualizo jamás. Muy bien, muy bien. Con enlaces atrápalos. O sea, es probablemente mejor que la de Pantomima, incluso. O sea, de puta madre. No lo sé, pero sí, sí. No sabía lo de Jotdown. Sí. ¿Pero actualmente colaboras? No, o sea, yo estuve colaborando haciendo artículos sobre... Ah, vale. ...sobre relacionados con la comedia. Y la verdad es que por pura pereza, porque tampoco... Dejaste... Sí, o sea, al final es como que empecé a hacerlo... Sí, como que no te exigen una periodicidad, sino vete mandándome. Claro. Como tú ve mandando, cuando quieras, pues mira, pues vas facturando X y tal. Cuando quieras es nunca. Pues se me fue de las manos. Igual, no sé, igual tengo publicado 8 o 10 articulillos y... Y era como... Y la verdad es que me encantaba hacerlo porque, coño, mola, ¿no? Tener tu cosita en un Jotdown. Encima mola Jotdown, joder. Ya, pero estoy muy liado todos los días, tío. Que si tengo que hacer un podcast, que si tal, al final... No se puede tener todo. No se puede tener todo. Pero bueno, la verdad es que sí que me gustaría. Pero bueno, me sorprendió lo de cómico español porque justamente... Yo no sé si tú te consideras más actor cómico, guionista... O sea, que diría muchas facetas antes de definirte... Está claro que eres... Como cómico... Como cómico, punto. Claro, claro. O sea, se me ocurren muchas más cosas. A ver, yo en realidad me definiría... O sea, yéndome como a lo más... O sea, al comienzo de todo me definiría como guionista, realmente. Lo que pasa es que es verdad que al final sí que vivo de la comedia. O sea, actualmente a día de hoy, pues... Supongo que soy cómico. Porque al final vivo de ello, pues actúo algo en movidas, pues... No, no, hombre, sí. Sí, pero es verdad que tampoco tengo ni una formación concreta, ni... Ni nada. Es como... Pues ha surgido así. Pero no es que sea claro. Si dices cómico español, te lo llevas a un tío con una banqueta al lado, un micro, y diciendo... Bueno, lo que me ha pasado hoy. Sí, pero es verdad que yo eso no lo hago, entonces no... Luego sí, es verdad que... Hombre, sí. Supongo que sí, pero... Creo que eres un cómico español, esto no es mentira. Claro. Pero creo que el tío que hizo la entrada de la Wikipedia... Y luego es verdad que sí lo explica más, ¿eh? Trayectoria, me parece... Da mucha envidia, en realidad, porque, joder... Estudiaste comunicación audiovisual, que te digo la Wikipedia, si cuenta cosas, ¿eh? Se ha enterado de... Se ha enterado de muchas cosas. Lo que pasa es que, justamente, dice... Estudio tal... Y luego hiciste el máster de Globomedia, ¿no? De guión. De guión, sí. Y es que a mí lo que me da una envidia muy... Bueno, ni siquiera insana, porque la verdad es que me alegro por ti. Pero lo que me da mucha envidia es el punto de que con el máster de guión te hiciste un corto, que es el de los suplentes... El de suplentes. Suplentes. Y con ese corto ya entraste en ser lo que hicisteis. Sí. Eso es lo que me parece una paranoia muy gorda. A ver, eso es una carambola de... Manual, que a día de hoy, en realidad, es muy complicado que ocurra. Porque, claro, en realidad, es muy difícil entrar en un programa, colaborar y todo eso. Y en un programa tan bueno como era. Y en un programa tan bueno. Lo que pasa es que yo, cuando entré, es que yo, en realidad... O sea, ya era un buen programa, pero era el inicio de la sexta. Entonces, era como... El programa, a lo mejor, tenía dos y medio de audiencia. Que aún así, no quiero decir que eso era... Que por eso entré quien quiera. Pero que era como todo un poco más de andar por casa, ¿sabes? No era... O sea, no te imaginas... No es como ahora, por ejemplo, si eso pasa en zapeando. Es imposible. Pero, sin embargo, eso es lo que hicisteis. Era como una cosa un poco casera. En cierta manera. Sí, pero ya había mucha gente buscándose la vida, mandando vídeos... O sea, es que en Paramount Comedy no se dejaban de recibir vídeos de gente buscando una oportunidad. Claro, yo me imagino que habría gente en plan de... Sobre todo el mundillo de la comedia y tal, que me vería ahí y diría... ¿Y este quién es, no? Bueno, pero es que además, lo curioso... Este pavo, porque al final es verdad que tampoco había... Como que no me metí, que lo normal es meterte por ahí, por lo que tú dices, a hacer comedia y... Claro, es que me da envidia porque te ha saltado el rollo de hacerte cómico, comerte un montón de miel... Me salió muy comodón, tío. Joder, ya, tío. Lo pude llevar a cabo ahí, tío. No me... Sí, me salió bien eso. Pero fue de casualidad, en realidad, tampoco... No, pero bueno... No había una ambición de salir en el programa ni nada. No, pero el mérito también es que, aparte de ser casualidad o no, que lo hacías muy bien. O sea, que no sé de dónde te viene la vis cómica. No sé qué habías hecho antes de eso. No, pues es que no había hecho nada, tío. No... Es que no tiene sentido, tío. No había hecho nada. O sea, igual es un puto Mozart. Porque sin haber hecho nada... No había hecho nada. Sin haber hecho nada. Colocarte de pronto al lado de un Ángel Martín, una Patricia Conde, que ya tenían sus personajes también muy pillados. Y el ritmo, que al final la comedia es ritmo, el ritmo que le sabías dar y los gestos y todo, tío. Eso, sin hacer nada antes, es muy la hostia, ¿eh? O sea, no había hecho nada. Sí que me molaba todo el rollo de la comedia y tal. Más que los monólogos, pues un poco las series, ciertos programas... ¿Qué referentes tenías tú de comedia, un poco? ¿De pelis o de series o de...? Yo creo que era, en aquella época, un poco las series eran. Yo creo que era... Yo diría que eran las series un rollo, pero de todo tipo, ¿sabes? El The Office este inglés... Eso te iba a decir. Debe ser como de aquella época que yo me acuerdo que lo vi en la universidad y me flipó. Y... Te pega mucho The Office, sí. Ese rollo. O cualquier serie mainstream, pero buena. Todo eso me molaba. Y, de hecho, el corto de suplentes, que eran el máster... Pero luego en la uni tuve un caso... O sea, me pasó una cosa parecida, que era como... Que también hice un corto. Lo que pasa es que... Porque el de suplentes está en YouTube, pero el de la uni lo perdí, de hecho. Y hice un corto ahí en la universidad, que para una asignatura que había que hacer como... Dirigir algo y tal. Y hice un corto de mierda. O sea, era una puta mierda... Se llamaba ¿Cómo no hacer un corto? Entonces era como... Un corto en el que yo le explicaba a otro cómo no se tiene que hacer un corto. Y todo lo que él iba diciendo iba ocurriendo en ese corto. O sea, una gilipolleta. Está muy guay. La premisa es muy chula. Yo me acuerdo que era... Lo monté y tal, allí en la uni. Y me... Dije, vaya puta basura. Esto es mierda. Pero luego lo proyectaron allí. Y fue como de... Todo el mundo estaba como... Qué guay. Mi día de molar. De... Claro, claro. De joder cómo mola, tal. Entonces, como que ya te digo que no... No había hecho nada en concreto, pero sí que me molaba como hacer cosas de humor y tal. Entonces ya en cuanto tenía algo de... Luego llegué en el máster, que fue como... Hay que hacer un proyecto. Pues yo hice lo de suplentes con otros compañeros y tal. Y era algo como que me molaba mucho hacer, ¿sabes? Pero también interpretarlo y todo. Como aparecer, escribirlo, salir yo, estar en montaje... Todo eso me molaba. No, y además el de suplente es un corto que era larguito. O sea, no sé si eran 14 minutos o algo así. Me lo vi hace poco también. Claro, es... O sea, no está mal para ser lo que es. Pero es infumable como... En cuanto a ritmo. Es como un corto hiperlento. O sea, es graciosamente. Pero es verdad que es... Joder, es como de... No, pero es lento. Cuando lo he vuelto a ver he dicho, madre de Dios, esto es larguísimo. A ver, es lento. Es lento si te lo meten, no sé, como para meterlo en una serie de sketches. Claro. En la sexta, pues a lo mejor es lento. Pero como... O sea, sí que creo que planta muy bien las bases de... De cómo manejar el diálogo entre los personajes. O sea, los tempos. Sí, había cosas muy guay. Hostia. Y la naturalidad que hace que no parezca del todo guionizado. Sino que parece que está muy bien llevado. Para ser lo que es, es verdad que estaba bien. Está muy bien llevado. O sea, hay éxitos de la comedia nacional. Que los diálogos quedan mucho más forzados y artificiales que aquello. Es la puta verdad. Pues luego el corto era... Era eso. Era ese banquillo y tal. Porque básicamente porque en la universidad donde estábamos había un campo de fútbol. O sea, era la ley del mínimo esfuerzo. Joder. Era como de... No vamos a montar nada. No se puede iluminar. ¿Qué hay por aquí? Un campo de fútbol. Algo hay. ¿Cuántos caben ahí sentados? Un campo de fútbol, pues ya está, pues eso. O sea, eres un puto comodón. O sea, soy un comodón, tío. O sea, tú... No, pero sí, sí, soy un comodón. O sea, es así. Entonces, bueno, luego sí, coño. Dentro de eso, pues intentar sacar algo que esté bien. Hostia. No, no, pero sí, sí, eres un comodón. Joder, yo a veces me precio de sacar del mínimo esfuerzo un buen resultado. Pero tú me adelantas por la derecha por todos lados, tío. Bueno, yo tampoco. Qué puto crack. Joder. Y nada, a raíz de eso fue lo de... Lo de ese lo que hiciste, o sea, a raíz de ese corto. Claro. Que básicamente era... Yo ya había entrado de becario al programa, porque te daban prácticas en el máster en Globomedia y tal. Y al director le moló mucho el corto y nos... Como éramos tres personajes, me dijo como que quería que hiciéramos eso en el programa. En plan de quiero que hagáis esto, porque el tío se lo imaginaba como con los mismos personajes, pero en vez de un equipo de fútbol, eran un equipo de paparazzis. De paparazzis que están ahí esperando, claro. Entonces era como... Yo era un reportero, un fotógrafo y un cámara. Entonces era, sois los mismos, pero en paparazzis. Entonces vais a salir un minuto a la semana, se graba un vídeo... Está guay. Y entré por eso, claro. Luego ya a raíz de ahí surgieron más cosas, pero sí, entramos ahí a hacer esa chorrada. Que había semanas que ni se emitía. O sea, que era ir a trabajar una semana para escribir... O sea, un poco como ahora, como pandemia, pero para escribir un minuto. Claro. Que a veces no se emitía. Bueno, oye. Que era un poco ya... O sea, estaba bien. Como comodón está bien. Sí, tío. Pero también era un poco desolador, porque era como de... Estar ocho horas en una oficina para escribir un minuto... Hostia. Ya, es un poco deprimente. Para que luego a veces no sea ni bueno. Ya, tío. Para que no concima... O sea, a lo mejor le podíamos haber dado una tercera vuelta. Ya, tío. Porque hemos tenido una semana. Joder, no, pero coño, de aquella época ya sacaste el personaje del mentiroso también, ¿no? Sí, pero eso... Eso ya un poco más tarde, ¿no? O sea, esto es de 2011 o por ahí, a lo mejor. O sea, luego ya a raíz de ahí me empecé a colaborar... Porque, bueno, el director me ofrecía ahí como... Bueno, ya estuviste ya luego presentando los viernes o cosas. Claro. O sea, te tuviste como varias épocas, ¿no? Sí, tuve como varias épocas. Sí, sí. Y la del mentiroso... O sea, que no lo saqué yo realmente, porque era guión. O sea, no me lo inventé yo. Sí, sí, sí. Esto era un vídeo del diario de Patricia. Que había un chaval que era el mentiroso. O sea, un tío friki con el pelo para abajo y... Como que típico vídeo que es gracioso y lo pones ahí en zapping y es como... Y como ahí era como... Cada chorrada era como... Y ahora sale no sé quién. Sí. Pues ahora sale el mentiroso y era yo. Y... Era una gilipollez que... Nunca llegué a entender. O sea, que es verdad que fue como mi momento de... En aquella época, porque yo luego en el programa salía y tal, pero tampoco es que yo lo petase. O sea, nadie lo veía por mí. O sea, yo era uno que estaba por allí. No, pero fíjate. Y salía yo y te podía molar o no, pero yo no era el que molaba. Si no me hago con el mentiroso, era como... Eso sí le molaba a la gente. Eso sí notaba como... Sí, sí, sí. Es mentiroso y tal. Sí, sí, sí. Y yo nunca llegué a entender por qué molaba tanto. Porque en realidad, te lo juro. O sea, que a mí me molaba hacerlo porque es verdad que me lo pasaba bien. Pero digo, en realidad esto no es tan bueno. O sea, es bueno el rato lo mismo. Ya. Era como... Ya, tío. Pero yo fíjate que no me acordaba. Y precisamente una colega que debe tener, no sé, igual tiene 25 años, 26, una compañera de curro que de repente me decía... Ah, joder, es que a mí yo era súper fan de Alberto con el mentiroso. Con el mentiroso. Y igual ya tenía 15 años. Claro. O 16, yo qué sé. Claro, claro. Estaba hablando de hace ya un... El público era... Y era como que sí, que sí. Y me lo contaba y decía, tú no eres William. Mira, ya, 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 ya. O sea, como... Y lo imitaba súper bien. Tenemos a Will Smith. Entonces salía yo con la cara pintada de negro y él y más ropa del mentiroso. Me sentaba y ya me miraban... Es verdad que ese programa lo que tenía era como muy buen tempo este de silencio. Había un silencio, la gente se descojonaba y era como... Tú no eres muy William Smith. Sí soy. El guión era una mierda. No, no, era siempre lo mismo. Era una de fe. Sí soy, no, no eres, ya, ya. Ya, ya. ¿Y ya? Y luego, hazlo, vete. Y luego era un vete que no te ibas. Y luego no me iba, que eso también estaba guay. Y luego me quedaba por ahí. No, y era... ¿Y por qué lo has dicho tú? No sé. Sí, ya. No tenía más, ¿eh? O sea, no había que ser un genio para escribirlo, pero... Pero funcionaba, sí. Pero, coño, por lo que te digo, porque tienes una viscómica natural muy graciosa cuando te pones, tío. Cargón 10. Joder, qué maravilla, tío. A ver, tío. Oye, pues... Sí, a gusto. Te ha dado de comer muy bien. Esa vida no encuentra su habilidad, ¿eh? En la vida. Eso es verdad. O sea, quiero decir que hay gente que se queda... O sea, a mí la verdad es que todo lo que es hacer personajes así, chorras y tal, me mola. O sea, me lo paso bien. Claro. Esto de... O sea, cada vez que había un mentiroso yo lo gozaba. Y cuanto más hubiese de... Y ahora se queda por atrás, tal... Es que te lo pasabas de puta madre. Claro, no, no. Porque te entraba la risa... Estaba guay. Pero por eso me gustaba buscar el origen de ese yo payaso, de que te guste hacer la chorradita, ¿sabes? O sea, no sé si ya lo tenías o lo... Pues... No sé. Si eres así con los colegas, ¿sabes? No, yo recuerdo con un colega... O sea, no era con los colegas así, en plan de... Voy con un grupo... O sea, soy el gracioso de la clase, ni de coña. Pero sí que era como... En un ámbito más privado, me acuerdo que sí que, en plan, con 14, 15 años, con un colega nos molaba grabar movidas. Claro. Que era como de sketches. Sí. O sea, que era como... Veías, yo qué sé, crucirralla o algo de esto y... Y te molaba el rollo. Y decías, pues se me ha ocurrido un sketch, vamos a grabarlo. Y nos grabamos ahí en casa y todo eso. Bueno. Supongo que viene de ahí. Bueno, oye, claro. No, no, no es poca cosa. Eso sí. Está guay. Bueno, es que tenía que haber algún origen de algo, tío. No puede ser que haya salido de la nada, tío. Y luego, bueno, con este rollo tal, lo habéis petado con vídeos de un minutito, que está muy guay también. También... Pues es otra cosa que sale un poco de... Es que luego, en realidad, yo creo que a veces cuando... A la hora de hacer cosas creativas, cuando tienes límites, a mí creo que me salen cosas mejores. En plan... O sea, si es haz lo que te dé la gana, dices... Joder, no... ¿Por dónde coño empiezo? Tiene que durar esto. Tiene que salir... No sé quién. Ya es como que veo más fácil hacer algo si te ponen unos límites. Y... Por eso lo de pantomima, que al final tenía unos límites. Porque era como... Hay que hacer vídeos de un minuto en los que uno grabe al otro, no haya diálogo con nadie, se puede hacer con un micro de corbata y... Sí, un ejercicio de estilo de la hostia. Y no cueste nada de dinero. O sea, esos eran los límites. O sea, esos eran los límites. Y claro, de repente esto, pues coño, funcionó guay. Joder. Pero a lo mejor si hubiese sido, vamos a hacer lo que nos sale la polla, no se te ocurre eso. No, no, no. También se te puede ocurrir otra cosa mejor, pero que... Sí, pero darle a la cabeza para que se te ocurra algo, aunque sea restringido a un formato y que se te ocurra algo así, que funcione así, tampoco le pasa a todo el mundo. Esto es como cuando la gente dice, hazme un vídeo que... Las tías son muy jodidos, tío. Claro. O sea, es... Esa enfermedad, ¿no? De... Bueno. De... Muy de... Pues eso, de... Agencia de Publi o de... Exactamente. O de tele, muy de tele, ¿no? Sí, de una... De programa cutre de la tele. De... Hay que hacer virales. De marca que se quiera hacer la moderna, ¿no? Es decir, que no he invertido nunca en nada y dice, bueno, búscame unos chavales de estos que me hagan una cosa viral. Sí. Sí, claro. Búscame gente con gorra que... Que haga algo viral. Que pueda hacer algo viral. Claro. Y... Tío, no sé. Es que... O sea, si quieres verdad que en los vídeos de Pandomima, o sea, se hacen virales, muy virales, más de lo que pensábamos, pero sí que el objetivo no era... O sea, nunca dijimos, vamos a hacer algo viral, pero sí que había ese objetivo. En el sentido de... Vamos a hacer algo que se mueva como por redes sociales. Que se mueva fácil, que dé un minuto. Y que nos dé una especie... O sea, que con lo que la gente nos pueda situar en plan... Porque al final era eso, que era como... Aunque estábamos en el teatro al fil, que venía gente a vernos, pero tampoco era una locura. Y claro, la gente que venía yo aún así pensaba, ¿por qué vendrán? ¿De qué nos conocen, no? Claro, es que tampoco te doy nada para que vengas. Porque al final es como... No es que digas, me encanta lo que hacen en la tele, porque ya habían pasado años de ser lo que hiciste. Es como, pues voy a ir el miércoles a ver a bodegas y casado. Y es como, ¿por qué? Si hay mucha... O sea, con todo lo que hay, me parece... Entonces era como, joder, hay que hacer algo que a la gente le pueda molar y con lo que venga el teatro, ¿sabes? Porque diga, coño, los de los vídeos estos, vamos a verlos que me molan. Si no, es como, ¿por qué van a ir a verte? No, pero es una forma súper inteligente de hacer promo de tu show, ¿no? Es como, mira, vamos a hacer una promito, un tráiler, mira, si buscamos un rollito que conecte con nuestro humor y que... Claro, porque al final estas cosas de decir a la gente, actuamos tal día, tal, que yo lo odio. Y al final a nadie, yo qué sé, pues de vez en cuando hay que ponerlo, pero que como promo... Ya, es un bajón, sí. A nadie, yo qué sé, quien quiera ir a verte va a ir, ¿no? Es un bajón. O sea, le puedes venir bien a alguien que lo recuerde. Mites a dos espectadores gracias a eso. Sí, cada vez que ves un cartelito de algo, no te lo puedes perder, es como, hostia, las ganas de no ir jamás. O una comedia desternillante. Creo que sí podré perdérmelo. Sí, creo que voy a poder perdérmelo. Te voy a decir todas las cosas que me he perdido. Exactamente. Mira qué bien estoy. Todas las que decían no te lo puedes perder, me las he perdido. Y vivo súper feliz. Sí, sí, a mí también me da mucho por saco eso, pero es que es muy difícil encontrar eso. ¿Tienes alguna favorita? ¿De los que tú hayas interpretado? Bueno, puedes decir también de los de Robert. Hombre, yo creo que, o sea, como favorito, que supongo que es el canallita, porque es el que más... Lo ha petado. Lo petó. Sí. Y luego porque es el primero. Es el primero. Es el primero. Y entonces tiene ese rollo de... O sea, cuando veo el vídeo, porque además como antes del show hay una pasada de vídeos según entra la gente, entonces siempre lo tienes ahí de fondo. Y siempre que lo vemos, decimos, es que este vídeo es la nada. O sea, es nada. Porque ahora sí que hay veces que pensamos un recurso, un chiste, ahora tal... ¿Dónde grabamos esto? Pero ese vídeo no es nada. Porque ni siquiera había un... O sea, el formato estaba en la cabeza, pero no es como ahora que está clarísimo. Era como, bueno, pues unos vídeos, que se haga un rótulo... Ya, ya, pero es que está muy bien pillado. Y entonces era como yo en la terraza, que no hay ni los recursos ni nada, son... O sea, tiene como... Bueno, cierto... O sea, te hace gracia. Entonces supongo que ese es el favorito un poco por todo, ¿no? Por ser el primero y porque... Es que entre juernes, latinita... Es que está muy bien pillado. Sí. Es que muchas veces hacer así... Concentrar el mundo en un minutito. Un mundo que está claro que visteis con vuestro público también, porque es que el público de... Eh, tal... Bueno, otra, ¿no? Oye, aquí te ponen 50 y pico tipos de gintonia. O sea, este puntito... Sí. Y aparte es que... Eh, yo creo que... Que es eso, que sin ser tú así, das el pego mogollón de ese... De ese... De ese perfil. Sí, total, total. O sea, es que es súper creíble. Sí. O sea... Es como... Sí, sí, sí. Es súper creíble. Te quedas... O sea, como que concentras... Se me da bien hacer de... Se te da bien... Gente que da rabia, ¿no? Sí, no sé. No, pero hay un punto de credibilidad muy terrible de... Sí, no sé muy bien por qué, pero sí, pero... No sé. Supongo que sí que hay... A ver, no soy así ni de coña, pero... No. Pero yo qué sé. O sea, es fácil de hacer, realmente, no... O sea, te pega a veces decirlo como de broma. Sí. O sea, yo creo que... Yo te conozco, tú no eres para nada ese perfil, de hecho, no tienes nada que ver, pero sí te puede pegar a lo mejor decir de broma, bueno, ¿qué? Una latinita, ¿no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor, quitándole la ironía y convirtiéndolo en serio... Claro, claro. Claro, es que hay gente que es que lo dice como muy en serio. Claro. Y es... Pero es que queda súper creíble, tío. Ya. Es que yo creo que tampoco como que los personajes de Pandemia ni siquiera están interpretados. O sea, yo creo que por eso son creíbles, porque al final no es como... Vale, el coach, y yo simplemente lo digo como lo diría. O sea, no me invento un personaje, tener los ojos así, es como... Yo lo digo... Y al final es como... El coach al final es una persona como yo, pero que dice eso, pero por todo lo demás es igual. Que sí, pero que es cojonudo cómo encajáis. Además, cada uno, el que va tocando es que lo encajáis muy bien, tío. Y es que... Sí es como dice el poeta este, ¿no? El tonto leído. Ah, el tonto leído. También en este punto de... No sé si es... ¿Quién era? ¿Rosalía? No sé quién es. No sé si es Rosalía o es otro. Y Messi, también. Messi, no sé quién es. La de Messi, esa la he escuchado con Cristiano Ronaldo a un guionista. Hace años. ¿Quién es Cristiano Ronaldo? A ver, tío. O sea, vale que lees mucho, pero... ¿Sabes quién es, joder? No sé quién es. No sé quién es. No sé quién es Cristiano Ronaldo. No lo sé. ¿Quién es? Joder, es ir muy desobrado. Sí, sí. Porque, claro, ¿tú crees que son ambientados los protas de Pantomima? ¿Ambientado te refieres a flipado? ¿A flipado, motivado? Hombre, yo creo que es la esencia, ¿no? Sí, sí. Quitando alguno, que sí que hemos hecho alguno, que es como gente sin carisma. O sea, que sí que hay algunos que son como bajoneros. Pero la mayoría son unos putos flipados. O sea, son gente que pillas una cosa y te voy a hacer al que está flipado con esto. ¿No? O sea, que yo creo que se pasa... Sí, sí. Pero le veo, viendo justo tu vídeo del mentiroso, le veo, yo digo, aunque no fuera idea tuya esa ni nada, pero de pronto le vi una pequeña conexión con el mentiroso. En el sentido de que hay un punto que le puede decir a todos, a ver, tú no entiendes de vinos. Dile la verdad. Tú no tienes ni putidad de vinos. Ah, pues sí. Y que no le diría, ya, 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 ya. O sea, que es flipado, pero como más flipado de sí mismo que de verdad se lo crean. ¿Sabes? Que casi todos están haciendo una pose engañosa. Sí, exacto. Es como de... Sí, voy a jugar al papel de... Claro. O sea, no es tanto que sea un entendido, pero que es un poco como es la gente también, ¿no? Sí, sí. Es como quiero dar el pego. Es como... Me pido un rollo. Mi rollo va a ser el triatlón. Claro, claro. Y todo lo que yo pongo en mis redes sociales, todo, ahora yo soy triatlón. O mi rollo es también... Yo sigo a mucha gente que su rollo es la música. Y es como... A mí me mola la música. Voy a mil conciertos, festivales... Me encanta. Pero yo no me... Mi rollo no... O sea, hay gente que es su rollo. Es como todo lo que ponga... Si pongo algo en Twitter es una canción o no sé qué, una opinión de un concierto. Se juntan solo con gente que... Todo esto sin ser nada... Porque si me dices que eres el director de un festival, lo entiendo. Pero si eres un chaval normal, es como... Vaya flipado, ¿no? Como de... A mí me emociona más todo, ¿no? Es como si Rosalía ha sacado un videoclip y está todo el mundo flipando. Yo tengo que poner algo de que a mí me ha llegado más. Claro. Porque a mí sí que me mola la música. O sea, a vosotros al final es lo que os ponen. Pero a mí, ¿qué me importa? Yo... Eso es de flipado total. Sí, es de flipado total. Yo de esos tengo muchos ahí en las redes sociales y... Joder. No, hay mucha gente que la música define tribus. Es como si no te gustan estos grupos. Hay gente que se define claramente por... Sí, sí, claro. Vamos juntos a estos festivales. Y cualquiera con el que se ponga a hablar diez minutos y no sepas hablar de los cuatro grupos que le gustan... Claro, claro. No entras ya en una esfera de alguien que le pueda interesar. Sí. Joder, eso... Bueno, la música, claro, al final es como... Claro, nosotros cuando pinchamos a veces y... Y... Y no nos mola pinchar lo típico. Aunque sí que pinchamos... O sea, la idea cuando pinchamos... Que ya te hacía mucho que no pinchamos. Pero era como en plan... Que haya jarana. Es como vamos a pinchar canciones, que haya jarana. Pero no vamos a poner al puto Frank Ferdinand ni a ninguna mierda de estas de que ya han escuchado todo el mundo. Es como... Jarana. Y vas poniéndolo y en determinados... Notas como vas decepcionando a la gente. Porque hay unos galitos que es como... Como mola. Y otros es como de... O pones ya la de Betusta Morla. Claro, claro. O te mando a tomar por culo, hijo de puta. O sea, pon ya Izzal. Porque esto está siendo una mierda. No conozco nada. Y son canciones... Yo qué sé. Tampoco es que vayamos de... Hoy voy a poner lo último de electrónica. No, son canciones... A lo mejor de... Yo qué sé. Pues te pones una de... De salsa. O una de... Pero que sea un poco... Que dé un poco de cachondeo. Y en determinados galitos... Notas que te quieren hostiar. Es que el umbral que hace que Frank Ferdinand esté muy visto o sea muy guay... Claro. Te puede depender de un pueblo a otro o de una ciudad a otra. Totalmente. Totalmente. Bueno, y de un festival a otro. O de un festival a otro. O sea, hay festivales donde les tiranían piedras y otros son los putos amos. Claro, claro. Es que es... Es muy jodido tomarle el pulso a eso. Pasa también con las bromas, supongo. Igual también os pasa con los chistes. Hay chistes que están muy vistos a lo mejor en ciertos círculos de Madrid. O ciertos tonos al tratar algo. Y que en otros parece que son raros. Sí, bueno, supongo que... Bueno, claro, depende de dónde vayas a actuar y tal. Sí que se nota... Imagino que a ti te pasará igual que notas que el público... Por ejemplo, lo de Pantomima. Pues al final es como que... Sí que hacemos unas cosas como... Todos los temas que tratamos en cierta manera son como muy urbanos. Y es verdad que cuando vas a sitios más pequeños, a lo mejor no se entiende tan bien el rollo. Es decir, que en un sitio te estás riendo de que la gente lleve pantalón pirata y es como... Claro, y no te puedes reír en otro... Y en otro sitio es como... Ya, pero ¿por qué no se va a llevar si es cómodo? Claro. Es como... Claro que... Entonces, claro, sí que depende un poco. Vas a un sitio donde haga calor y la gente lleve pantalón pirata casi siempre. Claro. Pues, claro, esa ironía no te la pillan igual, claro. Luego tenemos un sketch ahí de... De... Bueno, no sé si te acuerdas, el de Wallapop. Un sketch de Wallapop. Sí. Y el vestuario que llevo ahora, que creo que es de hace poco, y es como... Llevo una camiseta de estas como que llevan... Que son súper largas. Que eso es una mierda, eso. Sí, sí, sí. O sea, que eso es que puta mierda es. Estas que llevan como a la rodilla. O sea, solo falta llevar eso y pantalón pirata, y es como no... Sí, y ya no ven la diferencia. Pues sí, que llegan como por debajo de la rodilla. Sí, sí, que son como si fuera una chilaba que no llega al suelo. Es una asquerosa, una prenda asquerosa. Es muy jodida esa prenda, sí. Llevo eso y una riñonera cruzada. Y claro, yo creo que si me... O sea, aquí me ves y lo reconoces y te hace gracia. Pero supongo que habrá sitios que sea como en plan... ¿De qué coño va vestido? O sea, no veo gente así. Bueno, claro, es de qué cojones va, claro, ese tío. No, es como, ¿qué es esto? Pero sin embargo, yo que sé, lo haces aquí y sí que te dices... Hostia, es verdad que hay gente que va así. Es tan hija de puta de ir así. Mucha gente que va así, tío. Sí. Es verdad que... Pero luego a lo mejor hay cosas que son vaya tela, vaya tela, y luego se ponen de moda también. Ya. Quiero decir que unas camisas hawaianas, hace unos años, era como, ¿quién es el ambientado que lleva camisas hawaianas? Y ahora ya es mainstream. Y ahora es totalmente mainstream. Sí, sí. Pero en un pantomima de hace 14 años, igual una camisa hawaiana podía ser un equivalente a eso. Sí, sí. Ahora se ha convertido en algo super mainstream, tío. Sí, sí. O sea, que es que, claro, depende... ¿Qué es eso? El filtro al final es raro de pillar. Ya. ¿Te abro otra birra? Tengo ganas de enseñarte la siguiente birra. Pero que digo, te iba a decir que la camisa hawaiana es super mainstream ahora mismo, pero todavía hay gente que... O sea, yo, por ejemplo, esta camisa me mola, me parece bonita y... Hombre, esa no es tan hawaiana tampoco. Sí, es tan hawaiana. Es guay. Pero, sin más, lo que pasa es que hay gente que sí que se la pone pensando la que estoy liando. Ah, sí, sí, eso es... Bueno, bueno, que he salido a la calle con esto, entiendo por qué me estáis mirando, sí, voy así, como de, joder, cómo soy de extravagante. Es como, no. O sea, todo el mundo va así ya. Igual que te puedes comprar una camisa negra, te la puedes comprar de hawaiana, por bonita, pero, o sea, esto no es ser guay ahora mismo. O sea, eres uno más. Ya, es verdad. Pero hay gente que sí que cree que... O sea, conozco a unos cuantos que creen que son muy guays por llevar la camisa hawaiana. O sea, yo me identifico un poco en la sensación de, yo, si me pongo una camisa hawaiana, cuando me haya puesto alguna, no digo que soy, pero sí digo que estoy siendo muy audaz comparado con lo que yo soy. ¿Sabes lo que...? Es un poquito como de... Me he vuelto muy loco. Con cuidado, ¿no? Es como me he vuelto un poco loco. Sí. O sea, no creo que esté siendo más guay. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Igual se me ha ido un poco a la olla y provoco un terremoto por haberme puesto esta camisa. Cuando a todo el mundo se la pela. A todo el mundo se la pela, sí, sí. Sí, pero va hasta que alguien te diga, ¿dónde vas con esa camisa? Y a tomar por culo. Ya te has jodido todo el rollo y ya te la vuelves a poner nunca más, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Es que eso es una putada porque tú... Pero tú tienes camisas hawaianas porque tú eres muy... Muy discreto. Muy sobrio. Soy bastante sobrio. Pero eso lo digo en el buen sentido. Sí. Al final ser sobrio te asegura muy mal... O sea, te asegura casi siempre ir bien. Ya, pero eso... Luego puedes ir mal o bien. Tú vas bien. Pero ir sobrio es un estilo. Y es de puta madre. Pero a mí muchas veces me gustaría que se me fuera un poquito la olla. Volverte un poquito loco. Volverte un poquito loco. Vuelvete loco, Miguel. Si alguien se lo puede permitir, eres tú. Pero me cuesta mucho, tío. Es lo que te digo. O sea, me cuesta... O sea, tengo una con la que grabé uno de los últimos monólogos en comedy. Era tipo hawaiana. Y me sentí un poco raro. Y luego me la estuve poniendo un tiempo. Y hasta un punto... Llego a un punto y dije, a ver, ¿a quién me voy a engañar? Yo no llevo estas camisas. Tú mismo te lo dijiste. Sí, o sea, a nadie le importaba. Estuvo bien. Hay gente que me dijo, oye, guay. Otra gente. ¿En serio? Es que hay mucha gente que cuando rompes un poco... Pues no lo sé, tío. ¿Pero qué tipo de gente hay? ¿Colegas? Sí, sí, sí. ¿Por qué, tío? Pero eso pasa mucho, ¿eh? Nunca le diría a un colega... A ver, yo voy normalmente... Yo suelo ir al final con negros, grises, burdeos, verdes, tal. Pero de repente es verdad que los colegas cercanos son los primeros que un día te ven llegar con una camisa jabón y decían, ¿de dónde vas? Son los primeros que te hacen sentir malos, cabrón. Porque es como ya llegas y ya te están como de... Sí. Como de bueno, bueno, bueno. Bueno, haz lo que quieras, pero... Ya es como de ya te da corte, ¿no? ¿Dónde vas con eso? Sí. Y creo que eso me ha traumatizado. Me dio a traumatizar de pequeño, tío. Si me apareces con una camisa loca, te aplaudiré. Me respetarás. Y te animaré a ello. Sí, sí, no, pero creo que es algo que uno... También, al haberte criado en Sevilla, que Sevilla es como un poco cerrada de esquema... Claro, también, ¿no? En cuanto aparecías con una cosita, Sevilla es muy toca huevos con eso. Y sobre todo lo era en los 80, 90. En cuanto te sales ahí de... Claro, encima en esos años. Claro, es que en los principios de los 90, ponle, que estás ahí en tu adolescencia, tal, poner cualquier cosita que no fuera lo típico... Sí, sí, notabas la presión. Esperamos, que hoy en día me pongo una puta camisa cajollana y me miran raro, coño, que sí, que ocurre. No te miran raro, tío, bueno, tus colegas. Que me dicen cosas, tío. Pero gente que te conoce. Mis propios amigos. Es como, pero ¿dónde vas con eso? A lo mejor es que no quieren que... No te pega el rosa, cosas de estas, tío. Como, a ver, déjame que me pegue a mí. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, tío. No quieren que destaque, a lo mejor, no... A lo mejor es que como tengo cara seria... Les jode... No sé. No creo que les joda nada tampoco, pero igual, no sé, uno a veces tiene cara seria... La gente se acostumbra ya a su rutina, su Miguel Iribar con camiseta gris, y ya no se lo puedes cambiar. Parece que le estoy jodiendo el final de Juego de Tronos por ponerme una camiseta diferente. Tampoco es para tanto. No, no. Sí, sí, joder. Pero bueno, sí, me ha molado... Me hace gracia... Antes que has dicho que eras comodón y tal, me hace gracia tu punto también tiquismiquis, que tienes como... ¿Por qué lo dices? No lo sé, me acuerdo. Estoy acordando de una conversación de... No tiquismiquis, sino... Me gusta el punto que a veces te he intuido de que de pronto algo te da bajón. Me acuerdo de la conversación de cuando un colega... Bueno, muchas cosas me dan bajón, claro. Pero no sé por qué lo... No lo sé por qué, pero tengo todo un bloque de preguntas pensando en cosas que te dan bajón. Ah, hostia, qué bonito. No, no, no lo he desarrollado mucho, pero... O sea, ¿todo esto viene por un comentario que yo hice o qué? Todo esto viene de cuando me comentaste la desagradable experiencia de ir a los túneles de Berlín que te había recomendado un colega. Hostia, tío. Creo que con esa tontería de charla... Que además es un... Sacaste mucho de ti. Sí, ¿no? Es un colega... Joder, es uno de mis mejores amigos, que le tengo mucho aprecio. A ver si quieres una birrita a medias. Vale. ¿Vale? Para no tampoco... Embaracharnos aquí como... Todo lo que me ha aconsejado él, solo por ser él, lo haría. Y entonces, claro, pues fui a Berlín en verano. Sí. Y... Joder, pues yo estaba en Berlín, tal. Te escribo para que me mandes algo. Entonces le escribo, porque además es un tío que... Muy sibarita de restaurante... El típico tío de buen gusto que te fías de si este tío me recomienda un plan... Hay que hacerle un poco de caso, ¿no? Claro. Y le digo, tío, que voy a Berlín, dime cosas... Y entonces me dijo... O sea, no me dijo ni un restaurante, ni un bar, ni... Que es lo que yo quería. Y dije... Lo mejor de Berlín, los túneles. Los túneles de... La ruta de los túneles... Como premisa, me parece muy guay. La ruta de los túneles de... De la Segunda Guerra Mundial o de... Claro, y digo, es que lo mejor de Berlín. Lo mejor de Berlín. No está arriba, está abajo. Lo mejor de Zamora, a lo mejor son unos túneles, pero de Berlín, pues, fiándome de su criterio, fui a los túneles de Berlín. Que te hacen de cuando... Pues eso, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial... Cuando había bombardeos en Berlín, pues había como unos túneles donde se metía toda la población y te los enseñan y es como... Y encima, aparte de que me lo dijo, luego, al mirarlo para ver dónde era, lo típico al pillar la entrada o tal... Claro, las típicas opiniones de... Al final, pues eso, de esa gente que opina. Gente que opina de eso, que es que... Sí, como... ¿Cómo te puedes fiar? El túneladvisor. De alguien que opina sobre... Que ha hecho eso. Rutas de turismo en Berlín. Vete a la mierda. ¿Qué estás haciendo? Y entonces es como... Increíble. Joder, lo mejor de Berlín. Realmente se pasa miedo. Miedo era la palabra que más... Se pasa miedo. Da miedo. Da mucho miedo estar ahí. Digo, esto tiene que ser la polla, porque no es algo a lo que yo a priori iría, pero a lo mejor... O sea, me dices que hay unos... Túneles de la Segunda Guerra Mundial que se pasa miedo. Digo, a lo mejor mola. Claro, claro. Me estoy perdiendo aquí la puta hostia. Y... No. ¿Y no? No se dio el caso. O sea, a ver. Yo qué sé. Es curioso. O sea, es verdad que... Yo qué sé. Bueno, pues está... Es una parte de la historia que... Sí, que está curiosa de oír, aunque están documentales ya. La puedes oír con el polo de una empresa. Y... Nada, tío. Luego al final era... O sea, era una puta... O sea, eran unos... Es que eran unos túneles. Es que no tiene más. Unos túneles... Unos putos túneles con un guía y un montón de gente... Un guía diciendo las bromas típicas de guía a todos los grupos. La misma broma. Diciendo... Claro, claro. Y cuántos de vosotros, no sé qué. Y con... No sé, ya no me acuerdo qué bromas hacía, pero era un ambiente desolador. Y era como... Todos los españoles que habíamos ido allí a hacer el gañan, estábamos en los túneles. O sea, era como... La gente guay que ha venido a Berlín no está aquí. No está ahí. Nadie. O sea, solo sé que la gente... No veo a nadie aquí que diga cómo mola. Cómo mola. Me gustaría luego salir de aquí... Tener una conversación con esta gente. No. Nadie. O sea, todo daba bajón. Era peor que un mal blablabla cara. Y dije, hostia, pues a lo mejor había otro plan mejor para venir a hacer un día en Berlín. O sea, fue un ratito. Pero... Nota mental, no haceré nunca más caso a mi colega cuando recomiende algo. Y a tomar por culo. Sí, sí. Eso me dio mucho bajón, tío. Sí, tío. Es que me pareces muy gracioso sintiendo ese bajón. De verte de pronto en un túnel de Berlín. Cualquier actividad que implique... Me parece muy divertido imaginarte con la cara ya un poco seria de... Bueno, esto... Miedo no estoy sintiendo. Ya, tío. Miedo no tengo. Me estaba dando miedo que esto dure mucho. ¿Cuál? Pero no me está dando... Eso es lo que me da miedo, ¿no? Eso es lo que me da miedo. La puta poca gracia que tienes me da miedo. Sí, tío. Luego, cualquier actividad turística que implique un grupo de gente es que es un puto bajón. O sea, sea lo que sea, aunque sea la mayor maravilla del mundo. Es un puto bajón. Estuvimos en Costa Rica este verano también. Fui con Bode y con Bode Gas y otros dos colegas. Y era lo típico, pues viendo un poco qué cosa hacer, que era, pues eso, mucha playa. Luego hicimos ahí, nos recorrimos ahí un montón de sitios. Y había una cosa que era como esencial en Costa Rica, que es la tirolina. Sí, la tirolina. Que ya a priori no es algo que me flipe, pero bueno. Venga, pues el día que pasamos por no sé dónde, que dormimos tal, pues ese día... El que hace la tirolina. Hacemos lo de la tirolina, que al parecer es como lo mejor de Costa Rica, la tirolina. Y dices, a ver... O sea, es verdad que si de repente, solo en medio de ese bosque, me atas un arnés y me dices, tírate por aquí, digo, esto es la polla. Pero todo lo que implica, o sea, todo lo anterior, el estar en un cuarto ahí como lleno de gente, de niños, de señores, poniéndose la tirolina, súper contentos, los típicos guías, venga, la tirolina, muchachos, ¿tienes miedo? Es como digo, es que me voy, tío. Pasas miedo, pasas miedo. Haciendo cola para tirarte, hacías una cola, entonces te tirabas, y luego llegabas a otra tirolina, hacías otra cola, era como de, joder, qué mierda todo, esto no mola nada. O sea, molas y vas solo. O sea, si eres rico y dices, alquílamelo dos horas, pues mola. Porque es verdad que te tiras y es como estás en medio de la selva, muy alto y es la hostia. Pero es verdad que todo lo que va alrededor, joder, es un bajón total. No, es verdad que asumiendo que... Hay que asumir que somos gente, nosotros también, pero hay que asumir que la gente lo arruina todo. Claro, nosotros incluidos. Nosotros estamos incluidos ahí porque sí, esa tirolina está llena de gente como tú y como yo, que vamos a esa mierda. Pero objetivamente, un museo mola más si te lo enseñan para ti, por la noche. Y quedas o no a un museo, porque al final te vas a un museo y aunque esté petado, vas solo. O sea, aunque esté petado, es... Sí que tienes un rollo de... O sea, puedes estar lleno, vas al Prado y hay mucha gente, pero tú vas dándote una vuelta y puedes ver algo, tal... Yo no tengo esa sensación de loser, de cuando hago una actividad en grupo, de vamos a ver... Y ahora, esperadme todos aquí, os voy a hablar en grupo y ahora, eso es lo que sí que me da bajón. Porque que haya gente, pues cuando vas a un museo, hombre, siempre va a haber gente, pero eso no me preocupa porque, bueno, pues vas a tu bola y ya está. Hombre, pero vas a ver la Yoconda, que está como ahí alejada. No he ido, no he ido a verla. Claro, yo solo he visto cómo se ve. Yo ni siquiera he ido. ¿No te pueden ni acercar o qué? No, claro, está como lejos, detrás de un cristal, y la peña está tan agolpada que estás... Y encima es pequeña. Y encima, claro, es un cuadro así. Entonces estás como a tomar por culo para verlo como de ahí y sentir que has visto la Yoconda. Y dices tú, vamos a ver. O sea, que es una puta mierda. Es una puta mierda. Lo que pasa que es verdad que solo hay algo más triste que hacer una cola, que es hacer una cola y ni siquiera seas persona, sino grupo. O sea, que ya no tengas ni siquiera la identidad de persona haciendo una cola. Eres un grupo. Y ahora mirad la Yoconda. Exacto. Ahora, todos vosotros, eso es el bajón máximo. Eso es el bajón máximo. Yo creo que... Espero no... No. En mi vida. No sé, creo que la de Berlín ya ha sido la última. Sí, yo la... Es que yo la odio también. Además, Berlín. Porque es que si estuvieras en una ciudad de mierda... Pero es Berlín. O sea, que lo tienes todo, todo es la hostia, todo mola, todo es divertido, todo es mega fucker, todo es la polla, la ciudad. Y dices, estoy perdiendo... Estoy en un puto túnel con un grupo. O sea, he venido cinco días y uno se está perdiendo en ver el puto túnel con el grupo. O sea, no me jodas. ¿Conseguiste entrar en la discoteca esta de la Berlín? En Berlín no. O sea, no lo intenté. Lo intentaste, ¿no? Porque... No, o sea, entré en otras, pero facilonas. O sea, facilonas, que están de puta madre, que eran... Pero no... Es que claro, te hablan tan... Me han hablado tanto de Bergain, aparte que tampoco yo no soy un fanático de la electrónica ni nada, me da un poco igual. Pero sí que entraría... O sea, vamos, estamos por Berlín y me dices, vamos, voy. Ya, ya. Pero no es para mí una... No es algo que me flipe ni nada. Pero sí que iría por curiosidad. Lo que pasa que te hablan tanta... Joder, es como... Ya, puede ser un poco una hora de cola, no sé qué. Luego el tío te mira y si tienes pinta de español, no sé qué. Tienes que... Claro, yo me veía y digo, yo no entro. O sea, a mí, ya no por... O sea, supongo que pinta de español tengo, pero es que ya solo por pinta de... Aunque sea de otro país. Bueno, yo creo que hasta tú tienes más pinta de entrar que yo, que parezco turco y allí son un poquito racistas con esto. Sí, pero es que no es solo la pinta de qué país sea, sino luego es, aunque seas alemán... La onda. Es como molas. Ya. Bueno, yo junto todo mal. Parezco turco y no molo. Claro, pero... Pero bueno. Claro, y si crees que no molas, allí en Berlín eres como... O sea, puedes creerte aquí que molas, pero vas allí y es la mierda. Sí, yo recuerdo... Es como yo iba por allí y digo, yo no, es imposible que yo entre en Berghain. O sea, con la ropa que he traído... Así no se puede venir a Berghain. O sea, que era esta ropa, pero digo, así no entras, para empezar, porque no es negra. Entonces es como plan, si yo llego a planear que vengo a Berghain, pues yo me tenía que haber ido a un día a comprarme ropa negra, las Nike de tal movida, los calcetines... Porque es que yo así no... De hecho, es que no puedes entrar. O sea, no... Yo me acuerdo que en una de las que conseguí entrar, que yo estaba con mi hermano y con Sergio, tu colega, no me acuerdo de los nombres. No me acuerdo, no estaba tampoco para acordarme demasiado, pero... Sí, sí fue. Estaba bastante guay. No estaba mal. Y me acuerdo que entramos, pero antes se colaron unos chavales que era como... No, no, estos entran seguro. Y eran unos chavales como con un bañador del Carrefour con unas chanclas espantosas, tío, con cuatro tatuajes y medio, pero ni siquiera eran ni guapos ni nada, eran unos pavos... Pero ellos entraron. Ellos nos pasaron y el portero dijo, hombre, por supuesto, vosotros sí. Luego es verdad que entramos y no tuvimos mucho problema. En el Berghain ni de coña entramos. Ah, ¿lo intentasteis? Lo intenté. Lo intenté con los dos colegas. Cierto es que no esperé cola. Era un día que era por la tarde, tipo 7 de la tarde. O sea, no había cola y os tiraron. Había muy poca cola. Habría una cola de 15 minutos. ¿Sabes? No era una cosa... Vimos que no estaba muy petado la cola y digo, bueno, vamos a ponernos a ver qué tal. Y efectivamente está el portero que en aquel momento me leía su nombre. Hay artículos sobre ese puto portero de los cojones. Sí, sí, sí. Lo he leído. Un tío ahí como moreno, guapete ahí que... Y le dijo, puta, es verdad que solo por ver la mirada de desprecio, ni siquiera desprecio, la parte en la que hace... No, no, guys. Sorry. Y esa manera en la que te despacha. O sea, os despachó... El tío hace así simplemente... El tío hace así... Ok, no, sorry. ¿Y cómo erais tres? Íbamos tres, claro, con mi hermano y yo. Mi hermano parece turco como yo. ¿Y cómo ibas a ir vestidos de alguna forma? Íbamos normales, tío. Un poco así como... Es que hay que... Igual de negro, bueno, pintado un poco de pasadillos, pero muy normal. No destacábamos. No me puse mi camisa hawaiana. No, no. Algo falló. Algo iba a fallar. Yo tengo un colega que solo va a ir. Solo va a haber... Influye si vas con tías, creo también, ¿eh? Ahí te dejan pasar. Dicen que cuando vas con más chicas es más probable que el grupito entre. Ah, no sabía, no sabía eso. Ya he escuchado estas teorías. Pero tengo un colega que solo va ahí. De hecho, es como en plan... Solo va de vacaciones a Berlín. Y nunca le dicen que no al hijo puta. Nunca le dicen que no. Es como... Claro, el tío es como... Es que no puede ser más rollo Berlín. Porque es como... Tío tatuado... O sea, tiene... Es como ese rollo... Su estilo es totalmente el que llevan allí. Ya. Entonces llega allí y es como... Te encajas. Te encajas. Y siempre que va por ahí es como... ¿Dónde estaba? En Berlín. Se va solo. Se va solo... Allí. Se va el fin de solo y va a Bergen. Y digo, bueno... Hombre, es que en Bergen te puede tirar un fin de semana entero. Ya. Que eso no cierra. Yo ya te digo que iría por curiosidad pero tampoco es algo que me... O sea, me da un poco igual, ¿no? Me da bastante igual. A mí me ha sorprendido de todas formas porque las discotecas allí tampoco es... No es como irte aquí a la Fabric. O sea, que de repente es como un rollo ya... O sea, es un rollo un poco pasado. Hay un rollo evidentemente pastillero. Claro. Pero es un sitio donde de pronto a las 3 de la tarde hay unos cuantos pastilleros pero luego hay gente como que acaba de llegar y está tranqui pidiéndose una pizza y luego ya la lía un poco. Eso mola. Lo que pasa es que hay un rollo... Hay un rollo un poco... Una mezcla rara pero... A mí ese rollo de... tan pastillero no me mola en el sentido de que al final es como... Joder, me molan... Los sitios en los que puedas también joder, hablar. O sea, a mí es como el rollo... Por lo menos en los sitios que yo estuve era como solo estar así y... Claro, estaba todo el mundo harto, ¿no? A ver, a mí eso para media hora, ¿vale? Pero... Y lo que me mola en realidad es... Yo qué sé, tío. Pues ir a la barra, ver chupitos, hablar... Pero es que hay algunos que tienen como una zona donde hay pizza, en otras hay cervezas. Hay zona como de terraza. Sí. Y entonces, evidentemente... Sí, eso sí me mola. Entonces, y luego ya si entras en... Ya. Tienes otra zona como más oscura pero que hay... Hay un mix que parece como que puedes llevar un par de rollos o tres diferentes dentro de la misma discoteca y eso le daba un puntito de diversidad. No es... Hostia, acabo de entrar aquí y aquí o te pones hasta el culo y bailas todo el rato o no tienes nada que hacer. Era un poquito más mezclado. Pero vamos, que la puñetera verga y no entré. No entré. Y lo intenté. Un fracaso más. Tendrás que volver. Habrá que volver, no lo sé. No lo sé. Pero sí, sí. Me fantaseaba hoy pensando en las cosas que te daban bajón. Ah, vale. Pues que... Pensaba... No, no sé. Solo pensaba ir al cine y escuchar palomitas o ruidos de tal pensaba que te daba bajón. Estar en una playa con mucha gente y sombrillas y señoras enterrando sandías probablemente te daba bajón. A ver. No lo sé. No lo sé. Hombre, una playa... Muy petada. O sea, obviamente creo que a todos nos da bajón, ¿no? Una playa petada... Sí, a nadie le suele... Bueno. Y una playa familiar da mucho bajón. Y llevar la sombrilla a una playa me da mucho bajón. Y las sillas. Y las sillas ya es que me pego un tiro, tío. Pero, cuando voy a ver a mis padres que viven aquí en Madrid pero luego tienen ahí como un apartamento ahí por Málaga en la zona de Mijas. Sí. Esa zona es bastante bonita, ¿no? Cala de Mijas. Es bastante bonita esa zona, ¿no? Sí, está bien. Cala de Mijas. Entonces tienen ahí un apartamento en verano si puedo, si me coincide pues voy algún día. En plan dos o tres días a pasar allí. Y, claro, yo es como en mi puta vida llevaría una sombrilla a la playa. Me parece como ya solo ir con la sombrilla es como ¿de qué coño vamos? Y la nevera. Ya, eso sí que... Es que hay mucho kit, ¿eh? Hay mucho... Pero luego la sombrilla que mi padre sí la lleva. Luego, claro, luego estás en la playa y en realidad es como... Es lo mejor del mundo. Hostia. Es lo puto mejor. Luego está puesta y se van a bañar y es como a ver, a ver. Silla y sombrilla me cago en la puta. Qué maravilla. Esto es la hostia. Es una pasada. Y yo me hubiese ido con una toalla. Sí, sí, sí. Y acabas en el chiringuito por tener sombra. Sí, sí, sí. Pero, hombre, ya lo de llevarte la nevera hostia, es el bajón máximo, tío. A mí todo me parece bajón, pero es cierto que luego... Es lo que tú dices. Jamás voy con sombrilla a la playa. Pero es verdad que cuando alguien la lleva o tal... Hostia. Por algo la gente lo hace. Pero a priori me da mucha pereza. Y luego lo del cine, lo de las palomitas. A ver, tampoco es que... Pero sí que ese cine de centro comercial... Es que el centro comercial en sí ya no es el cine. Es el centro comercial. A mí el centro comercial es gran bajón. Ir de compras, luego al cine y luego... Hostia, eso es un buen bajón. Pensar en una vida... Claro, eso cuando eres niño te ilusiona. Es como... Sí, muy niño. Dices, joder, para mí sería un plan de la hostia. En plan... Sí, sí. Vamos al centro comercial y compramos y de hecho, si rascas te puede caer algo. Unas zapatillas o... Sí, una zapatilla. Una camiseta. Sí, un Kentucky Fried Chicken. O sea, te vas ahí... Luego es cenamos. Tú peleas por tu telepizza o por tu tal... Que te van a decir que sí porque al final es el niño. Para eso he ido al centro comercial. Y luego cine. Eso es la hostia. Es la hostia, sí. Pero claro, cuando ya tienes 35 años, que ese sea tu plan. Sí. De pareja, de... Sí. Luego, claro. Sí o igual... No sé si esto es... Luego que si las cosas no van bien, pues claro. ¿Cómo van a ir bien si el fin de semana es el fin? Se ha deteriorado tu matrimonio. Vaya, ¿quién le iba a sospechar después de 260 domingos seguidos utilizándolo en subir una escalerita mecánica yendo a la zona de restaurante donde todo el mundo se ve... Complicado. A mí me parece un suicidio en vida, sí. Sí, sí. El centro comercial, estoy muy de acuerdo. Yo creo que en general todas las cosas que me dan bajón seguramente te dan bajón a ti. Es que creo que igual somos parecidos. Creo que tenemos un poco... Creo que está claro. Tu peor viaje que tú recuerdas, ¿cuál ha sido? Viaje de... El mayor bajón. El mayor... El mayor bajón. Sí, no sé decir... La mayor mierda. Sí, o una experiencia de vaya puto bajón más allá de los túneles. Ah, hostia, bueno, está clarísimo. Es el Camino de Santiago. Muy guay. Está clarísimo, joder. El Camino de Santiago. Pero te lo hiciste en plan solo después de una separación. No, ni de coña. No, no. No, no. Esto fue un verano hace unos cuantos años que... Nada, estábamos ahí como súper ociosos porque no teníamos curro ni nada. Y fue como, llega el verano y es como... También con Robert y tal, ¿o no? Sí, con Robert. Es como, no quiero estar en Madrid ni de coña. Entonces es como, eran, ya te digo, que era un junio que estábamos todos los días por ahí de cachondeo y como mega ociosos. Y era como, vámonos por ahí. Entonces planeamos con varios colegas en plan, nos vamos a este festival, luego nos vamos una semana aquí, luego a Galicia. Era un verano como de mes y pico fuera de Madrid. Y uno de los planes, porque tengo un amigo que es como muy colega también, que era como, que había hecho el Camino de Santiago dos veces. Ajá. Y nos la habían... Joder, el Camino de Santiago, la hostia, se lía, joder, cómo mola, hay muchas jaranas, la hostia, te lo pasas de puta madre. Conoces gente. Y entonces fue como, digo, bueno, pues a lo mejor sí que mola. Y luego, como también, era como todo el mes era por ahí de cachondeo, era como, también va a ser cachondeo, pero también me atraía o nos atraía ese punto de, coño, de no todo es estar por ir a sitios, a salir, tal, luego caminar, hacer un poco de deporte, tal, que era como ese rollo de, también, hay tiempo para todo. También. Entonces lo hicimos, hicimos esa mierda durante... Yo te juro, creo que es claramente la peor experiencia de mi vida. Es asqueroso, es un plan asqueroso, tío. No es nada divertido, es... Me imagino que dormir en sitios de peregrinos es de las cosas que más te gustaban, ¿no? Es la mayor mierda. Compartir albergues con 20 más es lo más guay. Es la mayor mierda que hay. ¿Por qué es? Claro. Te levantas, es que no tiene sentido nada, no tiene sentido nada porque... Te levantas a las cinco y pico de la mañana porque a las seis hay que estar andando. Y dices, ¿por qué? Ya, porque es lo que hace todo el mundo. Porque sí, pero que en realidad te puedes levantar a las once. No es que entren a limpiar el albergue a las seis y media. El caso es que la gente va pronto porque el albergue, digamos que, como... El check-out. Si no llegas pronto, no tienes sitio. Claro. Entonces, si no llegas pronto, no tienes sitio y no puedes entrar al albergue. Y dices, ¿entonces duermes en la calle? No. Hay más albergues. Está lleno de hostales, de albergues. Está petado. O sea, es todo para el turismo. Pero claro, es como... Es que... No sé por qué nos dejamos llevar por este señor. Estábamos gilipollas. Ojalá pudiera ir a... Volver en el tiempo. Volver en el tiempo y hacer el Camino Santiago. Como a mí me dé la gana. O sea, mira, en traje voy a ir. Voy hasta en traje. En Vespa. Para demostrar que no hace falta ni ir vestido de carlón. Entonces, tío, claro, te vas a esa hora porque si no cierran el albergue, pero en realidad hay más sitios. Pero es como en plan... No, es que ese es como en el que duerme la gente, ¿no? Esto se ha quitado, pero... Se ha apagado el monitor, pero esto sigue grabando. Hay que ir al albergue donde está la gente, que a lo mejor cuesta seis euros dormir, o sea, es una mierda. Y si te vas a uno que no es el típico, te cuesta once. Vaya. O sea, es decir... Pero claro, hay que ir a donde va la gente. Hay que ir a donde va la gente porque es donde, según mi amigo, donde se lía. Es donde se lía, porque el año pasado, joder, en este albergue, porque tal, se lía. Y entonces era claro, luego llegabas allí, ni ganas de leer, ni nada. Aparte de que la gente no... Tampoco es que... Gente oliendo mal. Gente que te da pereza. Y luego es gente que tiene... Que se está curando los pies, se queda dormido en el primer pollete que se sienta porque están hechos una mierda. Es decir, el ambiente no es para nada eso. ¿Cómo se va a liar si te levantas a las cinco de la mañana? Es que no... No, es que eso no da ninguna felicidad. Entonces no tiene... O sea, esa parte no la tienes. Luego dices, gastronomía, Galicia, joder, qué guay, Galicia es la hostia para comer. Sí, sí, sí. Pues el Camino de Santiago no. Vaya, vaya. Solo el puto campo y los bares guays. Es el puto campo, bares de mierda con menú del día, con espagueti boloñesa, filetes... En serio, guay, qué puto bajón, por favor. Es una puta mierda. O sea, a ver, que puedes pedirte... Sí, pídete una de pulpo, que a lo mejor en todo el camino te encuentras una que esté buena, pero que en general los bares son... Y además están acostumbrados a que vaya gente sin ganas de gastar dinero. Son putos ratas que se van al sitio de 6 en vez del 11. Que se van al centro comercial del pueblo, al mercado, a comprarse un brick de pavo, uno de salchichón y un... Es que ni siquiera quieren... Claro, ¿cómo va a haber gastronomía? Nada. Ni siquiera hay... Es el bajón infinito. Ni siquiera hay eso, tío, no hay ni gastronomía ni nada. Y luego dices, paisaje, pues el paisaje es el arceno. O sea, el paisaje no es las cataratas del Niágara, es un monte y tú vas por un lado de la carretera. que es bonito, pero que bueno... O sea, no está mal. Que en Galicia a poco que salgas de un pueblito ya estás viendo un paisaje súper guay. O sea, no es una cosa que digan nunca he visto esto. Vale, es un monte. Está guay los montes. Y de hecho voy por la carretera, es que ni siquiera voy por un puente congante o algo de la hostia. No ves a un ciervo que te saluda, no, es como un puto monte. Un puto monte y nada, luego, no sé, supone que llegas a Santiago y te alegras, pero te alegras porque se acaba, supongo. Me mola. No sé. Y luego, mucha gente, mucha gente... Mucha gente sola con historias tristes, mucho recién separado, mucho... Mucha gente sola, ¿no? Sí, sí, sí. Debe haber mucha gente así. Mucho perfil de gente es perfil de gente que va a maratones. Gente que va a maratones. ¿No? Gente de... Sí. Ese rollo de soy un tío que se ha divorciado hace poco y ahora me hago el camino y soy súper extrovertido. Sí. Soy extrovertido. Ahora soy extrovertido. Y entonces llegas a deshonar, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo lo lleváis? Tal, no sé qué. Y sobre todo ya, si hay unas tías ya... Ya. Bueno, ¿y qué? Tal, no sé qué. Y ese... Tonteando con todo y es como, Dios, tío, te odio. Claro, claro. Además es probable que sea gente que perdió el carro de molar porque ha estado 20 años encerrado en una relación sin... Como los burros. Metido así. Se le ha olvidado lo que era tener un trato guay. Totalmente. Y entonces está totalmente impostado, le echa iniciativa porque ha decidido ir a por todas. Es gente que obviamente en un ambiente con una gente con un siete de media es mierda. Se va al camino para destacar. Voy al camino lleno de putos losers porque aquí soy la polla. Aquí soy el extrovertido que está... Molo la hostia. Que está fuertecito, que molo un montón, me he venido yo solo... Me he depilado. Me he depilado. Es esa clase de hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Sí, sí. Entonces van allí a lucirse. Y es el peor viaje con mucha diferencia. Qué guay. Me encanta. Es que yo que tendría una... Me tiraría horas hablando de los bajones. De bajones. Porque creo que compartimos mucho. Sí, sí, tío. El tuyo, ¿cuál ha sido el peor viaje? El peor viaje, hostia. No lo sé. Bueno, el peor o uno que te diga esto fue una mierda. Aunque no sea el peor en que luego... Me estoy acordando de experiencias que fueron bajón como ver al increíble Hulk de pequeño en el circo. ¿Cómo? Que yo era muy fan de la masa que todavía ni siquiera era Hulk. Era la masa Luz Ferriño y me llevó mi madre al circo para ver el increíble Hulk y yo estaba flipando. Me tiré... Y era un señor pintado de verde. Era un puto culturista de barrio pintado de verde haciendo como que arrancaba la puerta de un R6. Y te decepcionó de niño. De niño, tío. Hostia, qué bonito. Yo era muy pequeño y recuerdo ya darme cuenta de que esa puerta estaba previamente desatornillada o algo porque se notaba que no había un arranque. Hostia, qué bonito. El tío no levantaba... O sea, ni siquiera tener la destreza de engañar a niños. A un niño. Yo tendría igual cuatro, cinco años, seis, no sé lo que tendría. Era muy pequeño y me dio un bajón horrible. Y luego viajes... Recuerdo probar las setas en Ásterdam que me diera todo un bajón infinito porque me perdí y la gente con la que iba era un coñazo y fue una experiencia horrible también. ¿Pero por qué te perdiste? No, porque era yo el encargado del mapa y claro, pillas un globo de setas y no había Dios que entendiera el mapa. Creo que bizqueaba de siete maneras diferentes. Entonces de repente vía a los compañeros que tenían que... En realidad iba con mi novia de entonces y otra pareja pero la pareja del otro no se había tomado la seta entonces estaba juzgando todo el rato. Jodido eso. Y le molestaba mucho que su novio fuera ciego. Qué horror de... Qué asco de gente eso. Sí, hizo como que se iba a comer la seta se fue al baño y dice yo me la como allí que me da vergüenza. Es como a ver, aquí es legal. Y no se la comió. Y la hija de puta hizo que se la comió y no se la comió. Volvió. Y luego juzgaba. Yo me daba cuenta de que no se había tomado la puta seta pero no podías echársela en cara. Íbamos dos parejas que ya es el bajón. Sí, es un bajón. Viaje en parejas de ese palo es un bajón. Sí, sí. O sea, planes de pareja... Planes de pareja con tu pareja. Exacto. Todo lo que... La delgada línea cuando haces planes de pareja con otra pareja cuando además no son todos muy amigos ni nada sino que eso... Sí, que es como dos son muy amigos y los otros son las parejas de ellos. Que ahorita haces como colega. Eso es una mierda. Exacto. Y a lo mejor... No sé por qué ser amigo de tus amigos. Y de hecho uno era colega de mi novia de entonces y la otra ni siquiera. Entonces ya es un... Claro. Lo que me relacionaba con la otra persona era no me importaría que murieras directamente. O sea, era un punto de... No había nada de feeling. Nada. Qué putada. Nada. Y esa experiencia fue un bajón porque... Y encima no... Joder, es que... Llegó un momento en que estaba todo el mundo viendo. Yo era el del mapa y de pronto yo no me aclaraba un cojón. Entonces decimos ir a comer porque comiendo se te pasa. Y entonces la comida era aún más bajón porque nos entró no éramos capaces ni de leer la carta y la tía que vino la camarera que estaba acostumbrada a idiotas como nosotros en Ámsterdam nos pedía no sabíamos nada no podíamos ponernos de acuerdo a mí empezó a dar la risa y al colega le empezó a dar la risa y la novia estaba súper enfadada porque veía al otro borracho. Pero es que la gente lo que me moló de esa escena es que cuando la tía estaba más indignada porque su novio estaba ciego y ya estaba como ¿qué haces? El otro le da una risa y le sale un moco así de grande hasta el suelo y la otra flipó en color entonces nos dio más risa todavía. Hostia. Y yo no sé pedimos una pizza. Sí, pero ese viaje por ejemplo fue bastante bajón. Ya, es que ya pintaba claro. Sí, fue un bajón. Es de dos parejas tienes que joder. Viajes de pareja Tienes que ser muy hombre, a ver imagino que habrá parejas que sean súper colegas pero en general sí, hombre alguno he tenido que no ha estado mal alguno he tenido que no ha estado mal pero es verdad que los planes de pareja mezcladas no mola mucho suelen ser un poco bajón. Sí, son un bajón de hecho. Sí, y estoy intentando pensar más viajes que fueran bajón no tengo tantos no sé si no he viajado tanto no bueno, así por bajón pero todas las actividades grupales sí me dan mucho bajón sí pero bueno en fin, la verdad es que no, no pero me hacen mucha gracia los bajones, tío y no sé por qué me haces mucha gracia en una situación bajonera cuando quieras vamos a una sí, tío la tenemos que buscar así la vives en directo sí, porque cuando vives el bajón de una forma irónica vamos en grupo a visitar Toledo sí una vez recuerdo que me llevaron a ver la madrugada ese mar santa en Sevilla con 16 años o con 15 y decidí no ir jamás nunca más ¿y eso qué es? puedes estirarte toda la madrugada ah, toda la madrugada caminando por Sevilla petada todo petado todas las calles buscando todos los pasos que salen para no perderte ninguno hostia, qué chulo entonces son como 6 cofradías a 3 cada una ves 18 pasos en una noche desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana paseando ¿y eso quién te llevó a eso? pues mis colegas del instituto era de Sevilla me he criado me he criado en Sevilla hay mucha gente que le mola eso a ver, y que no te digo que sea feo te tiene que molar pero que es como irte no sé es como un puto rollo yo es que sí, perdona que te he cortado no, no, nada es como irte imagínate la cola que se forma cada vez que sales de un festival para volver a casa ¿sabes? del primavera a tu casa todo el rato durante 8 horas para ver penitentes y una escultura hostia tío pero me resulta curioso que haya gente la gente lo flipa de señores mayores vale pero gente de nuestra edad es que le mola eso bueno en aquella época guau guau pensaba que era algo más incluso desde mi ateísmo ni siquiera desprecio que a la gente le pueda molar porque como cosa antropológica me parece interesante pero a mí me la pela y una vez visto una vez o sea me dio tal bajón y yo iba incluso con un Wallman de la época un Wallman con casete para escuchar música y la radio cuando me aburría porque a veces te tiras ibas con un Wallman iba con un Wallman metido en un abrigo porque sabía que se me iba a hacer cuesta arriba y aguanté hasta las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana aguanté escuchando no sé qué ya me estaba entrando una bajona y decidí que nunca jamás iba a volver a ver la madrugada muy jodido eso es decir quizás esas otras experiencias vamos al final tenemos mil experiencias bajoneras hostia tío joder pero bueno pues nada caballero yo creo que nos vamos para aquí una buena charlita ¿cuánto tiempo llevamos? no lo sé es que nunca lo cuento demasiado debemos llevar una hora y cuarto tranquilamente una hora y diez se me ha pasado volando se me ha pasado volando bueno por lo menos no te ha dado bajón no te ha dado el bajón que va esto se va a estrenar bueno hoy cuando nos esté viendo la gente supongo que es diez de junio si quieres anunciar próximas fechas de pantomima de pantomima o de lo que quieras pero vamos a seguir claro pues en realidad solo quedan dos fechas que son bueno perdón tres el catorce de junio sí en Madrid el último show de pantomima que es sábado viernes 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 catorce de pantomima como tal porque luego ya a partir de octubre se hará otro show que desde cero o sea que no de hecho es una pena porque es como ahora es cuando mejor está pero voy a tomar por culo puedes anunciar fuera de Madrid que esto lo ven en toda España claro pero ya la otra es en Londres ah es verdad que vas a Londres bueno hombre muchísima gente nos ve en Londres también 21 en Londres pues los chavales de Londres el 21 en Londres y el 14 en Madrid y luego el 13 hay una creo si no se ha ido en estos días que no sé desde que grabamos hasta que se emita el 13 en el casino de Torrelodones bueno oye va a haber una ahí ahí está y espero que la haya no sé si luego la quitarán o no porque está ahí el jueves 13 de junio antes del final de o sea pasado mañana según cuando esto se está grabando pasado mañana y el viernes hay pantomima que guay lo último ya bueno oye pues estáis a tiempo cojones pues oye muchísimas gracias caballero Alberto Casado una maravilla por venir al programa tío ha sido un un placer pero espero este verano poder compartir alguna puñetera experiencia con era contigo por favor y reírnos planeemos algo y a todos los demás pues nada seguid viendo cambiando de tercio seguid suscribiéndose a Fibetalanda Podcast y nos vemos la semana que viene hasta siempre chao chau chau Gracias por ver el video.